Esta es la primera vez que asisto a Frankinson en su nueva locación que es en la Gale Avenue en Rowland Highs o bueno pues es en California, es allá por Estados Unidos. Y pues había dos metas este día, era encontrar una buena figura para la casita y un cómic de Daredevil en especial que es La Muerte de Electra. Pero si caía algo mejor de una vez, pues que se viniera para la casa. Fui con unos amigos que directamente me ayudaron con la traducción y a explorar hasta como Rock Show Freaky Plaza en inglés de los Estados Unidos. Empezamos a caminar por los pasillos y parecía que todo estaba dividido como lógicamente podía ser en áreas mayormente de anime, deporte y entre otras. Después de ello el orden como que se fue deshaciendo. Mis amigos venían a ver tarjetas y encontramos un nuevo. Un lugar exclusivo para tarjetas de Magic, Pokémon y Yu-Gi-Oh! Y no sé si habría de otras, pero esos eran como que los fandoms con más relevancia en este lugar y pues estaba muy bien y no olía raro. Eso es muy importante. Escura, ya saben. En el camino encontramos muchas figuras, estatuillas y memorabilia muy entretenida, pero los cómics no salían. Yo recordaba a Frankenstein como un lugar con una gran cantidad de cómics, pero ahora los Funkos, las figuras y el anime se habían apoderado del lugar. En especial una tienda que me hubiese encantado enseñarles de puro Kamen Rider, Super Sentai, Power Ranger que creo que no resistió hasta el día de hoy, que no logré encontrar y pues eso sí, me aguitó un poco. Una de las metas que tengo es entregarle a un señor de un puesto un cómic firmado por José Luis Durán. En el pasado él me había vendido cómics y regalado algunos que en su tiempo dejé porque no me alcanzaban. Pues quise que esta buena acción cosechara sus frutos y darle un gesto que fuera un poquito difícil de conseguir en su país y pues regalado desde mi país. Había puestecitos que ya hasta son famosos por haber salido en otros videos de YouTube como en el canal de Mad Hunter que salía a esta tienda y también había otras de cosas muy específicas como de D&D o Dungeons & Dragons entre otro tipo de cosas. Yo personalmente como soy de un ranchito sí me emboba ver este tipo de cosas que creo que son un poco más comunes en otros países o ciudades tan siquiera. Pero pues ahí andaba así como de en la torre que es este paraíso. Esta es como la versión fancy de la piratilía de los Legos porque tiene el pavo ranger negro. Pero creo que esta es de las nuevas de la película. No, este es como de Jungle Fury. Shook no rice. No, amigo. Yo creo que es porque está muy gordo. Amén. ¿Está bien? Mira la Ibi que bonita. Para ir a Guaymas. A San Carlos. ¿Por qué tienes este con J Bal? No, no. No, no, no. ¿Está aquí? Ya. En lo que cabe están perrones. Le prende, le prende, le prende la otra cosa. Uh. Debo ver. Digo que. Ca. Esto. Se mueve solo. ¿Qué será esta? Es que aquí como que es una Steve McDonald. Por otro lado. Es el Arnold Schoenegger en la película esta navideña. para cuando llego tenga su imprimido se nos perdió un chamaco en medio del lugar y no está muy buena recepción de aquí así que nos perdimos no es cierto perdimos a no entra la llamada bitácora de los niños cruzados se nos perdió un niño esta máquina me trago un dólar quería feria por un cachapón y terminé estafada como todo este lugar funge como un tianguis o algo así todo se paga directamente con dólares normalmente en eeuu pagas con tax pero aquí no así que todo se paga como el precio que se ve había figuras que quería con todo mi corazón pero que de plano me limité a puro grabar porque ni de pedo iba a pagar tanto dinero es el supermano, la superchica, supergata y el superperro, el supercan yo miraba yo miraba el show de él se ve bien perra amiga esta es la tindilla que siempre veo en los vídeos del madhunter siento que este pedacito ese bato no sale y neta tiene razones para no hacerlo no tengo ni idea pero siempre he visto que la raza como que habla la máquina anda con ese charizard pero no creo yo creo que estaría mejor exhibido verdad no se ve tan gordo ahí y ni se parece a ver que bonitos están estos no se ve tan gordo te recuerdo que en comprado una vez una que teníamos en la de nuestras caras que teníamos en la de nuestras caras si 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 se si 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 es mi es como ahora no Encontré al buen señor y pude entregarle el cómic. No hubo mucho intercambio de palabras, pero me da alegría ver que haya sobrevivido a estos años de locura que fueron los del COVID y poder entregarle algo. Esto de los cómics ha crecido mucho, tanto en el business como en la colección y claro, en el canal de cómics. Y a ustedes también les agradezco, y muchas gracias. Gracias señor, que ni siquiera le pregunte su nombre. Aquí se volvieron locos por los galletas de cómica. ¿Y cuánto fue eso? ¿Hace unos cuantos meses? Ah, cuantos meses. Entre más caminar, salieron las primeras tiendas de cómics y empecé a preguntar por el Daredevil 181 y no. Pero por el camino se fueron colando unos pequeños para la tiendita y para uso personal. Por suerte, en el camino se fueron presentando ya más, más tiendas. Había unas con bastantes ómnibus para aquellos que residen en Estados Unidos y quieran darse la vuelta. Pues sé que la comunidad llega a tener un par de esos coleccionistas que le encanta tener estos gruesesotes. Había muchos a muy buen precio. Les dejo más pedacitos aquí de lo que grabé. No pude grabar mucho, mi salud no era la mejor y mi cámara mucho menos. Pero espero que alguno de ustedes pueda darse la vuelta en algún momento en esta bonita como rock show fans y Freaky Plaza. No sé, solamente Frank & Son es muy interesante y me agrada poderles compartir ustedes un poco de lo que viví aquí. De tanto que se me ha cortado el video, ni sé de qué les estaba hablando. Así que voy a empezar desde un principio a hacer las cosas como las estaba haciendo. Y les reúno todo lo que compramos en Frank & Son. Que fue esta como rock show o comic show que nos encontramos en Estados Unidos, en California. Y pues fue un lugar donde yo estaba bien emocionada, pero ya no es como el recuerdo antes. Había muchos más puestos de cómics, aparte de que lo cambiaron de locación. Pero las cosas han estado cambiando y el anime se apoderó un poquito del lugar. No importa, igual nos encontramos muchas cosas buenas. No compré mucho porque yo estaba buscando específicamente un cómic de Dark Devil que es La Muerte de Electra. Que es el 181 y pues tenía un costo alrededor de... Lo que yo planeaba gastar era de mil pesos para arriba. Así que no quería gastarme todo mi dinero y mejor irme a otras tiendas. Pero saqué poquitas cosas del lugar. Lo primero que saqué fue este tomito de Life is Strange. Que me lo encontré en un lugar donde estaban pues vendiendo así novelas gráficas de segunda mano a un buen precio. Y creo que me costó alrededor de 5 dólares cuando en retail así nomás está en 17.99. Y pues se me hizo bien. Life is Strange, el juego, me gusta mucho. Sé que tiene sus errores, pero a mí me encanta. Lo que no está chilo es que el arte no es como en el juego, sino que directamente es una ilustración normal. No se parece al arte conceptual, igual son dos cosas diferentes. Y tampoco la historia siento que esté muy buena. La cual de las dos decisiones que aparecen en el juego al final, tomamos este rumbo. Y aparte se va fragmentando en más cosas. Lo chilo es que te habla más del lore, pero no es tan buena historia. Igual como consumista y como que me encanta tener las cosas de algo que me gusta, lo compré. Fuera de ahí, al señor que le regalé el cómic de José Luis Durán, pues no me quería ir de ese puesto sin nada. Pero había muchas cosas de DC, no había lo que quería. Y pues me puse a esculcar ahí y como no tenía mucho tiempo, de todos modos dije no puedo. Aparte de que por la salud no puedo andar mucho en las cajas buscando cómic por cómic. Encontré este que bueno, nada más lo conocí gracias a la portada del Pastadura que sacó Televisa. No es el número uno, es al revés, solo seis siniestras. Sin embargo es una portada muy bonita y tenerla así me gustó mucho. Y eso fue lo que agarré de este puesto. Y pues me siento muy feliz. Además de que no me salió tan tan cara. Creo que me salió en unos 15 dólares por ahí. Y voy a ver si la vendo o no. Porque si me quisiera quedar algo. Y aparte traigo cosas para vender porque pues ese es un plus. No traer todo para ti, sino algo que te pueda ayudar a que lo que hayas comprado pues no te haya costado tanto. Este sí me lo voy a quedar. Este está en veremos. Estaba este puesto donde tenían esos cómics que son los reimpresiones. No sé si sean los Facimil también en DC Comics. Pero vamos a decir que son reimpresiones. Como por ejemplo esta que es la primera reimpresión. Bueno, es la reimpresión de la primera aparición de Something. Este decía el señor que era la primera edición. Decía y la tenía muy barata. No recuerdo cuánto me costó. Pero literalmente estaba bien barata. Yo en sí no quise ni preguntar si era reimpresión. El costo estaba muy barato. No me quise detener a verificar. Pero vamos a ver ahorita. Aquí está Crisis. Igual no es un tomo que digas muy muy caro. Pero sí me costó de que es súper poquito. Ay, la neta huele a viejito. Sí te creo que vaya a ser el bueno. Bueno, aquí tenemos la fecha del 84. Nada más faltaría oficialmente comprobarlo. Pero no manches. Me salieron más caras las reimpresiones. Y tenemos este Green Lantern. También es otra reimpresión. Es Green Lantern, Green Lantern. Es como quien dice el acercamiento de DC a las drogas. En plan de vamos a hacer una campañita. Y era cuando descubren que Speedy es un junkie. Que vaya, le gustan las drogas. Y aquí se ve. Pues en la imagen. Vaya. Pues mi Psyche que es un junkie. Y aquí se ven las imágenes. Y nos llevamos esto. Casi no fue nada la verdad. Y aparte. Pues les dije que estaba buscando una figura. Y como no encontré la que estaba buscando. Me traje esta X-23. Que es una edición limitada de la San Diego Comic Con. Que igual ni tan limitada es. Porque pues todavía mucha gente no la compraba. Así que la puedes encontrar normalmente en muchos puestos. O locales de cómics. Esto de aquí es transparente. Que esté muy chistoso que sea transparente. Pero está bien. Porque le puedes poner una lucecita. Y alusa. Y está. Está. Está muy guapa la chamaca de Tarraro. Pero quería algo de X-23. Ya que no encontré lo que. Lo que necesitaba. Lo raro de tener así personajes femeninos. Es que sí se ven muy sexualizados. Sinceramente. Pero pues. Vaya. Es una niña que se la pasa. Golpeando a todo el mundo. Y saltando por montes de. No sé. Seis metros. Bien debe de estar del cuerpo. Y eso fue todo lo que compré. Eso fue todo lo que compré en Francanzón. Fue poquito. Pero pues estaba ahorrando mi dinero para otras cosas. A ver si en otros puestos las encontraba fuera de lugar. Y pues ahora sí. Gracias por ver este video. Y por acompañarme. Espero estén bonito. Cuídense mucho. Y si pueden donen sangre. Bye. Bye.